y vamos a ver ahorita hijito buenos días chicos como están soy la mide razonamiento verbal la profesora Nelly Guamanillo el día de hoy vamos a trabajar con una información que ya hemos practicado en la clase anterior esta se llama lo siguiente primero todos sabemos que para comprender un texto necesito primero leer bien y también recordar todo lo que yo sé Sion tú sabes leer ojo una lectura para un niño de primer grado nunca va a ser igual para un niño de quinto o de sexto grado ni tampoco las preguntas van a ser igual Sion ¿Por qué? porque se supone que un niño de primaria ya domina un poquito más de los diferentes tipos de información que hay en el texto hay dos tipos de información la primera es la información explícita y subrayo esta ¿Por qué? subrayo la palabra explícita por el motivo del siguiente ¿Qué significa explícita? la palabra explícita significa o es son ideas que el autor expresa en forma directa y clara se encuentra directamente en el texto una buena forma de identificarla la información es subrayándola en el texto o sea la información explícita es lo que yo voy a ver en el texto ¿Ya? por ejemplo acá tengo un texto mis acá dice de forma directa y clara esto de aquí es una información que la encuentro en un texto por lo tanto es una información explícita explicada dicha ¿Entienden? ahora vamos ahora vamos con el siguiente la información implícita ¿Qué es la información implícita? no puede ser igual que el explícito no ¿Qué nos explica? Muy bien son ideas que no están expresadas de forma directa Miss estas son palabras rebuscadas ¿Qué quiere decir? no entiendo qué significa forma directa forma directa quiere decir que no está en el texto no está en el texto el autor te da pista dice que el autor te va a dar pistas o sugerencias para encontrar la información el autor va a buscar pistas para que tú sepas la información que te quiere mandar por ejemplo si yo digo cuento la historia el lunes perdón ayer fui a pasear ayer vamos a poner ayer fue a pasear y hoy estamos martes la pregunta es ¿cuándo fue a pasear? lunes lunes ¿tú cómo sabes que es lunes? y en ningún momento dije que era lunes porque dijo que martes ayer esa información que tú has dado es gracias a la pista que te he dicho ¿cuál es? el día ayer entonces tú dijiste el día de ayer y esa fue la pista y gracias a esa pista yo deduje yo pensé y me di la idea de la respuesta eso es justamente la información implícita cuando tú estás en primaria en los primeros grados tanto ni siquiera primaria ahora ustedes que estudian desde muy chiquitos desde inicial desde inicial nosotros aprendemos siempre la información explícita la que está en el texto pero también se debe se debe practicar la información implícita la información implícita siempre la vas a encontrar ya en secundaria más en la universidad y todo por ejemplo tú cuando seas mayor o si tienes una persona que estudie en una carrera ellos básicamente las preguntas son para razonar y obviamente son explícitas a veces es necesario de tus conocimientos previos muy bien lo que les dije hace rato hoy ayer fue ayer me fue pasear y hoy estamos mal tú como conocimiento previo sabes los días de la semana por eso tú sabes que los días de la semana el primer día o el día o el día antes del martes es el lunes el martes el viernes sábado el domingo el lunes el martes el lunes listo a eso se le llama implícita se debe observar muy bien el texto y la imagen para encontrar estas pistas ya tienes que encontrar pistas para poder resolver muy bien ahora recuerda que hay diferentes formas de pistas diferentes formas de diferentes tipos de información en un texto las imágenes yo no sé si ustedes alguna vez han notado por ejemplo en el caso de ustedes no sé si ustedes se han dado cuenta pero acá yo tengo un libro grande que es para niños más pequeños que ustedes este libro grande que es más pequeño que ustedes no sé si ustedes se han dado cuenta pero en este libro lo que impera más son los dibujos sí o no yo ya tengo este claro por eso lo que tú impera más aquí son los dibujos para que el niño identifique la información explícita y hasta la implícita ¿por qué? porque yo veo aquí un león una niña a un pingüino y a un oso que igualmente gracias a ellos tengo acá sus nombres también obviamente pero de aquí me he notado y he visto los personajes y ha sido a base de los dibujos y no necesariamente de las palabras entonces hay otra información que también son el texto y otra información que también es los conocimientos previos por ejemplo si yo sé que este cuento se llama el gigante del armario obviamente va a haber un gigante un monstruo un ser que aparecerá detrás del armario es igual con lo que tienen ustedes los libros que tienen ustedes entonces hay diferentes tipos de información es más cuando tú vas a comprar un libro y el libro está cerrado tachado cerrado 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 tú lo único que puedes ver es la portada pero gracias a la portada ya te das una información de lo que va a venir en el libro recuerden que hay dos tipos de información la que tú deduces y la que tú ves escrita ahora lo que vamos a trabajar nosotros es una ficha no es libro va a ser una hoja de aplicación para lo cual le estoy pidiendo colaboración aquí para poder trabajar acá tengo un texto hemos entendido ya que son explícitas e implícitas hemos aprendido ya o no a ver le voy a preguntar a ver Aarón tú vas a leerme este texto yo me hizo Aarón Cuba Aarón tú Aarón tú es que lo que pasa es que Aarón yo no sé cómo te apellidas a mí sí está con apellido pero no se nota no ya Aarón dime no se puede Javier está dejado sobre su perezosa en la playa tiene bloqueador en todo el cuerpo viste un short pequeño y unos lentes negros para evitar la radiación solar muy bien a ver a ver a ver Sauri deja de escribir por favor eso está siendo grabado se supone que es a ver vuelvo a repetir yo voy a mencionar ahorita los nombres perdón perdón mi amor yo voy a mencionar quien está en el chat y nadie tiene por qué escribir en el chat ya silencio una pequeña pregunta dígame eso es para practicar o es el libro no es la hoja de aplicación no ves acá a ver repito otra vez a ver a ver te voy a volver a repetir lo que te dije hace un momento yo te dije la clase anterior hemos hecho el tema en el libro pero yo en estos momentos en la mañana cuando comencé a abrir la clase les pregunté sobre el tema que hemos hecho ustedes no han sabido responderme entonces yo por mí avanzo el tema sin que tú lo comprendas ¿eso quieren que haga? no porque en el momento del examen yo te voy a poner situaciones más complicadas y si tú no me sabes responder esto no vas a poder sí dígame Miss el primero quién es el personaje es Javier todavía no espérate un ratito yo voy a preguntar no me digan la respuesta porque yo voy a preguntar y especialmente a los niños que están hablando por el chat por favor dejen de escribir nadie les ha pedido todavía yo voy a preguntarlas por acá listo empezamos este Aarón nos ha leído acerca de Javier que estaba una perezosa este asiento llamado que ven aquí donde está echado se llama perezosa voy a preguntar a ver voy a preguntar a los alumnos que yo veo ahí listo a ver Tiago Rojas dígame qué personaje quién es el personaje Javier Javier muy bien el personaje es Javier si el personaje es Javier Joaquín ¿en qué lugar se encuentra el personaje? en la playa en la playa es una cosa a ver a ver Mía Sánchez ¿cómo viste Javier? Mía 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 Lébano dígame ¿cómo viste Javier? ¿qué tiene Javier? no me escriban el chat por favor nada Mía Mía hay una cosa rara ¿por qué dice que tiene lentes negros yo lo estoy viendo sin lentes? a ver ahorita te voy a responder a tu pregunta Brenda tú dime ¿cómo viste Javier? con un short con un short de baño ¿viste? por unos lentes negros estoy preguntándole a Brenda ¿qué es Javier? short pequeño y chicos estamos mal hoy día a ver viste un short pequeño y unos lentes negros a ver yo si estuviéramos en clases yo les daría hojas de aplicación para trabajar este tema porque parece que no lo han entendido pero estoy viendo que se están acostumbrando solamente a resolver los libros y no están entendiendo absolutamente nada ojo no es para a ver las clases en Zoom no es para que ustedes haya mis trabajamos el libro y no importa si no entiendo o si no si entiendo a ver ya hemos dicho hay dos tipos de información la información explícita y la información implícita cuando hablo de información explícita estoy hablando básicamente de lo que yo voy a encontrar en el texto entonces este Tiago tú sabes utilizar el lápiz ¿no? tú has respondido quién es el personaje busca dentro del texto la respuesta porque las preguntas explícitas están dentro del texto ¿dónde está tu respuesta? tú has puesto Javier ¿dónde dices? muy bien lo mismo ¿quién respondió? ¿en qué lugar se encuentra? Joaquín muy bien Tiago por favor déjalo que él conteste solo vaya mis pensé que era todo no Joaquín vaya tú muy bien listo Brenda por favor la información donde sacaste ¿cómo viste Javier? ¿dime? ¿puedes subrayarlo? ¿sabes usar el lápiz? Brenda ¿sabes usar el lápiz? no sé muy bien entonces te falta un poco listo ahí dice lentos no lentes ahí dice lentes ahí tienes razón ahorita voy a ver muy bien chicos miren por favor un ratito ya voy a cargar mi máquina a mí se fue dijo un ratito espérense a ver a ver aquí está listo tienes razón acá me equivoqué voy a borrarlo a ver quiero que entiendanme una cosa estoy notando varios de ustedes yo le voy a poner muchos ejercicios porque estoy viendo que no lo está notando como dice tu compañera ¿cómo viste Javier? Javier viste viste dice ahí viste un short y vuelvo a repetir para que ustedes lo entiendan mis una información explícita es porque está escrito está escrito dentro del texto está escrito dentro del texto pero no es lo mismo que una información implícita implícita no está dentro del texto entonces si yo le pregunto y unos lentes negros si ya lo sé ahí está gracias listo ahora sí ahora las preguntas implícitas básicamente son como buscando respuestas a ver a Samira ¿en qué estación del año se encuentra y por qué? ¿en qué estación del año se encuentra Javier? verano ¿por qué dices que es verano? porque es en la playa ¿y qué más? ¿quién tiene que ver con el calor? muy bien Aarón Cuba dígame usted ¿en qué momento ocurren los hechos? ¿en qué momento ocurren los hechos? en una playa ¿en qué momento? no en qué lugar ¿en qué momento? ¿en el día? ¿en la noche? ¿en la tarde? ¿en qué momento? Aarón Cuba ¿en el día? en el día muy bien ¿en el día? ¿en la tarde? ¿por qué dices que es en el día? ¿en la tarde? tiene bloqueador en todo su cuerpo muy bien a ver a ver chicos yo quiero yo quiero que entiendan bien esto nosotros hablamos de dos tipos esta de aquí es lo que nosotros aprendimos de pequeñitos esta de aquí es lo que cuesta más dice ¿en qué momento ocurren los hechos? en el día tengo que buscar razonamiento de por qué digo en el día o por qué digo verano yo dije verano porque hace calor obviamente ¿y por qué digo que ocurre en el día? porque es para evitar la radiación claro cuando uno digamos el momento donde hace más calor es en el día en la tarde o en la noche es en la tarde muy bien muy bien chicos en la tarde hace más calor que en el día sí sí en la tarde sí por no es en el día claro pero tiene razón tu compañero porque a partir de las 12 ya es tarde 12 en mediodía el sol es más radiante es más fuerte ¿cómo es el clima? a ver ¿cómo es el clima aquí? Max ¿cómo es el clima? Max Max ¿cómo es el clima? lo malo es que todo habla el clima es de verano pero ¿cuál es el clima de verano? caluroso a ver hay una cosa que estoy notando que la mayoría de ustedes no está prestando atención o está haciendo otra cosa perdón también aparte de ello estoy notando que varios de ustedes vuelvo a repetir esta hoja de aquí va a venir como una hoja de aplicación y esto las preguntas que están aquí van a venir en la hoja de aplicación repito hay dos tipos de preguntas las implícitas y las explícitas también va a venir este cuadro que dice aquí tipos de ideas ideas explícitas ideas implícitas ¿qué son las ideas explícitas? ¿quién me responde? a ver este Saori no mi amor espera tu ratito primero va a ser Saori y después vas a decir tú dime Saori ¿qué son las ideas explícitas? ¿qué es? silencio por favor no quiero ponerles silenciar a todos Saori no me escriban nadie en el chat nadie me escriban en el chat nadie 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 me escriban en el chat no le den pistas a él vamos una información o idea implícita a ver este Saori apagan tu micrófono a ver niños yo hace rato he notado que están utilizando el chat para conversar de asuntos personales de ustedes lo bueno es que esto estaba siendo grabado y es decepcionante de que ustedes aprovechen el chat para poder comunicar sobre qué te gustó sobre lo que estás haciendo en tu casa teniendo el teléfono llámale a tu compañero a tu compañera de manera personal no utilicen la clase para decir ese tipo de cosas yo ya voy a llamar a la Miss Dora para decir la lista de los alumnos que están haciendo otra cosa y como yo me doy cuenta porque no saben responder esto no saben responder esto a ver yo he visto varios que estaban Ian Ian Vicente silencio Ian Vicente dígame usted por favor no me escriba nadie en el chat por favor a ver Ian ¿qué son ideas explícitas? yo ¿qué son ideas explícitas? ¿información? no sé yo te estoy preguntando no me preguntes a mí ¿qué es una idea explícita? una información es una información nada más de una información listo esa es una información nada más no ¿sabes qué? yo te tengo anotado hace rato Ian tú también estás muy distraído demasiado distraído demasiado distraído no no es una información no es una información a ver vamos otra persona a ver voy a preguntarle a ver ¿a quién más le he visto con Angeli Angeli dígame ¿qué es una idea explícita? no me escriba en el chat ¿qué es una idea explícita? ¿ves? Marjorie Chirka yo tengo tres niños anotados Marjorie Chirka que es una idea explícita un ratito hijito déjame ver a los niños que ahorita hace rato los veo ahí y no sé no te preocupes ahorita me levantan la mano quiero saber más preguntarle a los alumnos que estoy viendo hace rato muy bien hijito sabes la respuesta perfecto te felicito pero espérate un rato quiero saber quiero desmascarar a ver lo que sucede es que vuelvo a repetir en el salón podemos ser muchísimos pero no todos aprenden y eso es la purísima verdad por eso es igual como un examen de admisión el examen de admisión postula un montón de chicos montón pero no todos ingresan ¿por qué? porque algunos porque algunos hacen otras cosas que prestar atención a clase levante la mano quien sabe la respuesta de por qué son ideas explícitas a ver tengo Katixa para ti ¿qué son las ideas explícitas? que el autor comunica de manera directa y clara en el texto en otras palabras es una información en tus propias palabras no tú copias la información que está ahí porque va a ser peor es la información porque es una información y estaba muy bien lo que decía ella lo malo es que no sustentó su respuesta es una información que se encuentra ¿dónde lo voy a encontrar? ¿en dónde? un texto en el texto o sea lo puedo ver entre paréntesis visible es visible o sea ¿qué quiere decir la palabra visible? que lo pueda ver esto está grabado te voy a mandar este mapa que lo puedes ver eso es una información explícita idea explícita pregunta explícita todo esto se llama explícita ahora una idea implícita ¿qué es una idea implícita? a ver alto no me grites no 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 me digas nada porque voy a volver a preguntar no creo a ver silencio este repito mi amor Christopher quiero que entiéndanme una cosa ya a ver chicos entiéndanme una cosa la profesora soy yo yo estoy notando que varios de ustedes no es llenar el libro no piensen que ay yo lleno mi libro me saco 20 no tú no has venido a llenarte un libro si quieres yo te paso el libro completito y tú lo llenas no usted se ha venido a aprender y para aprender es entender y aplicar lo que he hecho razonamiento verbal es eso pensar y utilizarlo señorita jovencito por favor silencio a ver comenzamos ¿qué es una idea implícita? yo 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 a ver vamos a ver yo 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 a ver a ver a ver a ver dime tú ¿qué es una idea implícita? y si no puede decirlo lo vamos a pedir a Joaquín que lo diga una idea ¿qué es idea implícita? ¿qué es? mi nombre cállate ¿qué es una idea implícita? no, mi perdón ¿ves? Joaquín tú dime a ver profesora una idea implícita es aquella que se ayuda con otros conceptos es la información que se ayuda con otros conceptos que se ayuda de otros conceptos con otros ya conceptos conceptos entre paréntesis pistas ¿ya? sí nos ayuda otros conceptos ya que no se encuentra en la lectura ya no se encuentra en la lectura o en el texto vamos a ponerlo en el texto ¿ya? en el texto directamente muy bien en el texto directamente o sea por ejemplo yo puedo buscar información implícita y explícita esto de acá ojalá que lo hayan anotó porque se lo voy a poner ahorita le voy a dar un ejercicio más y se lo voy a mandar cuando se acabe este ¿saben por qué? para que a ustedes no se le queden guardados a ver vuelvo a repetir Christopher parece que tú no escuchas hay dos cosas escuchar y oír oír es cuando pasa el carro y a mí no me importa eso se llama oír escuchar es entender ahora te vuelvo a repetir yo ya hice este tema la semana pasada te pregunté al comienzo ¿te acuerdas qué significa ideas implícitas? ¿te acuerdas qué significa ideas explícitas? ¿me supiste responder? ¿me supieron responder? no ¿eso qué quiere decir? ¿que entendieron o que no entendieron? no ahora te pregunto tú estás en un colegio ¿para aprender o solo para llenar un libro? para aprender para aprender muy bien si tú tienes la cabecita bien es para aprender entonces tienes que aprender pues si no ¿para qué vas a estar en un colegio? mira las ideas explícitas implícitas mira por ejemplo acá esta es una botella se llama San Luis el texto que está aquí es una información implícita o explícita implícita 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 ¿por qué es implícita? porque tiene una información una información que es su marca mi amor vuelvo a repetir esta tiene una información explícita porque está escrita porque está con la información claro está la información mis si yo te digo esto lo tomo porque tengo sed sirve para la sed ¿eso dice acá? no no yo lo deduje yo lo pensé yo lo dije porque yo sé que esta agua sirve para calmar la sed entonces la información que yo brindé ¿es implícita o explícita? explícita muy bien perfecto a ver si alguien toca tu puerta toca tu puerta la información que se está brindando el tocar la puerta ¿es implícita o explícita? explícita explícita porque hay alguien que está tocando la puerta pero esa persona ¿quién será? ¿quién podría ser? el señor o el vecino mi vecino un vendedor mi tía mi tío ¿eso cómo se llama? explícita explícita implícita ¿y cómo estoy viviendo? explícita implícita implícita por ejemplo ¿tocan la puerta mis? es explícita porque me están tocando la puerta yo estoy escuchando yo estoy bien pero como yo no sé quién está detrás de la puerta me imagino mi tía mi tío mi primo mi vecino el vendedor cuando tú ya viste por la ventana es una información explícita pero antes de verla tú estás analizando en tu cabecita ¿quién puede ser? te voy a decir ¿quién es? claro ¿eso es para qué? para recibir una información explícita pero antes tú ya te has hecho un mundo en tu cabeza tú ya te estás formulando quién persona está tocando tu puerta ¿sí o no? mamá y papá claro por ejemplo si te dicen niños te voy a invitar a una te voy a invitar a una a ver una película tú la información explícita es que vas a ver una película ahora la implícita es que película puede ser puede ser fraser puede ser los avengers pueden ser un montón también es implícita se llama implícita porque tú te lo tienes que imaginar en cualquier película puede ser claro eso justamente se llama la información implícita y explícita ¿están entendiendo ahora lo que es implícita y explícita? a ver vamos a ver si realmente lo esto porque esta ficha yo de verdad la había dejado para sexto grado pensé que ustedes ya lo habían entendido pero estoy viendo que todavía están teniendo problemas chicos vuelvo a repetir el hecho de que tú estés aquí no quiere decir este mis yo este yo entiendo todo ya llené todo soy lo máximo no la verdad la verdad es que a veces niños aprendas aprendas no es llenar tu libro no seamos unas personas aunque sé que es malas notas igual lo que pasa es que yo te voy a volver a repetir ojo chicos y esto yo lo dije una vez a un niño de quito de secundaria el hecho de que tú tengas las mejores notas y esto justamente es lo que yo quiero que entiendan ustedes lo que ustedes tienen las mejores notas ahorita en primaria no te van a decir que vas a sacar el primer lugar en la universidad no si tú aprendes eso sí si tú aprendes si aprendes de chiquito mis yo estoy en un colegio para aprender eso sí sé esa idea yo sé eso yo sé eso es no es llenar mi libro porque tu libro tú terminas de llenarlo y va a estar guardado guárdalo acá que es lo más importante acá tienes que guardar todo hay algo ahí porque cómo vas a llenar tu libro si no aprendes primero debes de aprender mi amor lo que sucede es que acá por ejemplo yo te ayudo a llenar el libro pero acá yo he preguntado para llenarlos y varios de ustedes no me han sabido responder y ahorita he preguntado a la clase anterior y me decepciona mucho que no me ahorita por lo menos ya estoy escuchando varios que ya entendieron el tema a ver acá dice ejemplos de información implícita vamos a reconocer acá hay cuatro preguntas hemos dicho que la información explícita es lo que yo voy a encontrar en el texto y la implícita lo que yo voy a pensar entonces a ver espérate no, no, no ojo no te estoy preguntando y no he leído bien acá aquí no es responder las preguntas no es responder las preguntas cuál de las preguntas corresponde a una información implícita y explícita está preguntando cuál es qué pregunta es explícita y qué pregunta es implícita ahora primero lo primero Sierra lee por favor el texto dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas y al fin uno puso en fuga al otro recién vencido a un mato raro ocultándose allí en cambio el vencedor orgulloso se subió a una tapia alta dándose a cantar con un gran estruendo que más más no tardó desde entonces el gallo que habían perdido la riña se quedó con todo el gallinero me están leyendo muy mal no sé qué está pasando dos gallos reñían por la preferencia por la preferencia de las gallinas y en fin uno se puso en fuga del otro resignadamente se retiró al vencido de matorral ocultándose ahí en cambio el vencedor orgulloso subió una tapia alta dándole de cantar con gran estruendo más no tardó un águila en caer encima y raptarlo desde entonces el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el gallinero a ver la pregunta es muy sencilla recuerda que la explícita es la que yo encuentro en el texto y la implícita es la que tengo que pensarlo los gallos que peleaban eran dos tres o cuatro la respuesta es implícita implícita Marjorie dígame usted la respuesta los gallos que pelean eran dos tres o cuatro ¿cuántos gallos peleaban? implícita dos mis eran dos eran dos tu compañera dice que eran dos si eran dos son dos ¿la he encontrado en el texto? sí es implícita ahora me voy a la siguiente Bruce ¿por qué pelean los gallos? implícita explícita explícita por el cobarde ¿por qué por qué pelean los gallos? por por la cuba el cubo no por el cobarde por el cobarde por la cuba ¿por qué?